Comunidad Ciudadana no firmó el acta de conclusiones e informe sobre la selección de los candidatos que pasaron a la etapa final para elegir por mediante la Asamblea Legislativa al Defensor del Pueblo. Estamos hablando de dos postulantes específicamente de los ciudadanos Marco Antonio Loaiza y Marco Antonio Lucero, quienes en la fase de entrevistas demostraron con absoluta solvencia no solamente su trayectoria, que ya la habíamos evaluado en una fase anterior, sino sobre todo su experiencia y el perfil adecuado para competir en la fase final de designación de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente ahí ha habido una línea política que de la noche a la mañana cambió por parte del Movimiento al Socialismo orientada a impedir premeditadamente de que estos postulantes puedan pasar a la fase final de designación. Según el director del Instituto Nacional de Estadística, actualmente la boleta censal tiene un avance del 85%, incluyen otras preguntas como viviendas multifamiliares y acceso de servicio a Internet. La próxima semana iniciará la socialización de este proceso con los representantes de diferentes municipios del país. Comenzaremos la próxima semana con el cronograma de socialización con la FAM y lo haremos en la medida en que definemos un cronograma que no posee una fecha final. Al menos dos misiles cayeron este jueves en las calles de Kiev, uno de los cuales impactó en un edificio residencial y causó varios heridos, según dijeron varios testigos presenciales. El ataque tuvo lugar durante la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la capital ucraniana, donde se ha reunido con Volodymyr Zelensky. Guterres dice que Rusia está dispuesta a colaborar en la creación de corredores humanitarios. Durante mi visita a Moscú, el presidente Putin aceptó en principio la participación de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja en la evacuación de los civiles de la planta de Azoftal, en Mariupol. Hoy, el presidente Zelensky y yo tenemos la oportunidad de abordar esta cuestión. Los bosques tropicales perdieron el equivalente a 10 campos de fútbol por minuto en 2021. Grandes extensiones fueron quemadas o taladas y sustituidas por cultivos o ganado, especialmente en Brasil. Los datos surgen del estudio anual de Global Forest Watch, el Instituto de Recursos Mundiales y la Universidad de Maryland. El año pasado se perdieron más de 11 millones de hectáreas de bosque en las regiones tropicales, de los cuales un tercio correspondían a bosques primarios. Según los cálculos de los investigadores, la destrucción de estos bosques liberó tanto dióxido de carbono como el que emitió India en todo el año. ¡Gracias por ver el video!